¿Qué habría de hacer con todo este libre albedrío? Si tratar de obedecer y revelarse es parecido Palabras cobran sentido, la rabia se vuelve río El río se vuelve lava que acaba quemando el micro Mismo tipo de rito, grafito sobre papiro Aspirojis de pizarrón en un sueño de niño Nacido bastardo de fe, adoptado por el hip hop He sido y he dado lo máximo, si muero hoy mismo Mis motivos incógnitos, júzgueme por mis vicios Olvide mis cualidades y guardes el compromiso No necesito nada que esté de sobra Aunque a veces medito que hasta por morir se cobra Aunque camine por el valle de las sombras Nunca temeré mientras alguien ponga mis rolas No importando quién es, no importando cuántos Voy a hacerlo en breve antes de colgar los zapatos Mi pacto con el diálogo me mantiene más vivo Y más maldito cada día que lo logro y escribo Es como alquímico el proceso que siempre consigo Convierto mi mierda en oro sobre del ritmo Hipnotizo mis demonios en discos He visto el lado oscuro y hoy voy por el equilibrio Libro la batalla, mi libro lo redacta Cuando necesito de título el autodidacta Cuando el silencio me acaricia Y yo sigo buscándome La confusión me paraliza Me hace ceniza y vuelvo a buscar otra vez Estoy poniendo el corazón en cada letra Y cada estrofa conforma mi sufrimiento Es imposible que imaginen lo que siento Si siento morir por dentro Cuando la hablo a mi libreta 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 Gracias.